Encantada de saludarlos nuevamente, mis estimados estudiantes. En este video vamos a desarrollar los conceptos fundamentales del espacio público a través de un caso aplicado que corresponde con un artículo que ustedes tienen disponible en módulo 7. Se titula Espacio Público Online, aportaciones de Twitter a la democracia. Y aborda un estudio de caso concreto sobre una discusión presupuestaria en México. Es un ejemplo que consideramos apropiado porque utiliza una metodología que puede ser conocida por todos ustedes, como es análisis de contenido. La pregunta clave que se hace en este artículo que refleja la investigación realizada es si es cierto que el espacio público en Internet tiene potencial democrático. Como ustedes saben, el concepto de espacio público está indisolublemente ligado al concepto de democracia. Son conceptos netamente modernos. Y espacio público implicaba en sus orígenes el lugar donde se encontraban los ciudadanos para debatir asuntos de interés común sobre la base de la existencia de un sistema pluralista y democrático en la modernidad. Los autores de este artículo recurren a la perspectiva de Habermas y definen el espacio público como el lugar de encuentro entre ciudadanos informados preocupados por los asuntos comunes, donde priva el debate razonado y se impone el argumento consensuado. Del espacio público se ha dicho que desde sus primeros estadios en el siglo XVIII hasta la actualidad ha pasado por tres fases. En sus orígenes, que corresponderían a lo que entendemos como el primer estadio, el espacio público era un lugar donde podían ocurrir encuentros cara a cara. Es decir, los ciudadanos generalmente de la burguesía o de la aristocracia de las naciones europeas se reunían en salones, en cafés, en clubes y en estos lugares ellos debatían sobre asuntos que eran de mutuo interés. Entonces, la naturaleza del debate era principalmente que tenía lugar entre ciudadanos iguales entre sí, no formaban la masa de la sociedad, sino sectores relativamente elitescos, y los encuentros eran eminentemente cara a cara, personales. Entonces, la elocuencia y la capacidad de argumentación oral, la oratoria, eran de suma importancia. Estamos hablando para este momento de los siglos XVII, XVIII, entrado al siglo XIX en adelante. El segundo estadio tiene que ver con el desarrollo de tecnologías que permitieron la invención de medios masivos de comunicación. Estamos hablando temporalmente del siglo XX y nos referimos predominantemente a la prensa que existía desde siglos anteriores, pero que alcanza su clímax en el siglo XX, la prensa escrita, quiero decir, la radio, el cine y la televisión. Se masifican las comunicaciones, se abaratan los costos y gran parte de la humanidad pudo tener pronto en sus hogares un aparato de recepción, ya fuera un televisor, un radio, etc. Además que el cine se desarrolla como industria y cada vez más cantidad de personas en todos los países del mundo incorporan la visita al cine como parte de sus actividades recreativas. En esta época predomina el modelo de comunicaciones que podíamos entender como de uno a muchos. ¿Por qué? Porque el emisor era uno, una emisora de radio, una emisora de televisión, un canal, una prensa, un periódico y podía llevar su mensaje a una masa de gente. Ahora bien, en este caso, bajo este modelo, la reciprocidad de las comunicaciones pues no era tan fácil porque si bien era fácil para el medio del que se tratara comunicarse con muchas personas, para esta audiencia no era tan fácil retribuir la comunicación. Generalmente, adoptaban un papel eminentemente receptor de las comunicaciones. El tercer estadio irrumpe con la revolución informática, lo que se ha dado ya en llamar la revolución 2.0, el auge del internet y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación adaptadas a el medio digital. Ya se habla, desde este punto de vista, de lo que se entiende como autocomunicación de masas. Es decir, se ha trascendido el modelo de comunicación uno a muchos y tenemos un modelo que podríamos llamar de muchos a muchos. Se caracteriza por la reticularidad, es decir, las comunicaciones adotan una forma de red pensando tal vez en una telaraña donde es difícil ubicar cuál es el centro o cuál es el emisor porque todos los actores involucrados tienen capacidad tanto de recibir información como de emitirla y desde ese punto de vista cualquiera puede ser el eje de una línea de comunicación en un momento dado. Desde ese punto de vista, es que se plantea la interrogante si, dadas estas características, el espacio público de internet tiene un potencial democrático. El caso que nos ocupa fue analizado, fue abordado a través del modelo de comunicación política desarrollado por el sociólogo francés Dominique Bolton. Dominique Bolton es un sociólogo bien importante que ha desarrollado su investigación sobre el espacio público, la comunicación política, la comunicación social en general, y es una referencia como académico en esta área. Para Dominique Bolton, la comunicación política es la dinámica en el espacio público entre tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política. Y estos tres actores son, uno, los partidos políticos, que pueden entenderse también como cualquier agrupación que aspira al poder o aspira a que la agenda de intereses que maneja sea atendida en la sociedad. La ciudadanía, medida a través de los sondeos de opinión y los medios de comunicación, que son los mecanismos que permiten que la sociedad se entere de estas dinámicas. Ahora bien, pasando al caso concretamente, sus características principales. Como les dije al principio, se trata de una investigación cualitativa que estudia un caso que involucró al político mexicano Enrique Alfaro. Él es bien interesante porque ha tenido una carrera política ascendente, tal como se ve en esta lámina. Bueno, fue alcalde de Guadalajara y en la actualidad es gobernador del Estado mexicano de Jalisco y tiene mucha proyección para llegar a ser el contendor de Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones presidenciales. Además, se destaca porque fue el primer gobernador en todo México que no pertenece a los partidos predominantes que son el PRI y el PAN. Efectivamente, con una estrategia de campaña basada eminentemente en el uso muy activo de las redes sociales, este candidato logró, si se quiere superar a estos partidos, que para quienes conozcan la historia mexicana sabrán que han sido fuertemente hegemónicos y que la mayoría de los gobernantes ha provenido de uno de estos dos partidos. Entonces, desde este punto de vista es notable Enrique Alfaro porque logró romper el dominio o la hegemonía de estos partidos e imponerse a través de una plataforma novedosa como es el uso de las redes sociales, particularmente Twitter. Teóricamente, este estudio se sostiene desde el campo de la etnografía virtual y metodológicamente se utilizó el análisis de contenido de las comunicaciones en las redes sociales, concretamente, como ya les dije, Twitter. Ahora bien, ¿de qué trataba el caso? Surgió un debate porque en el estado de Jalisco había una deuda y se planteó en algún momento pagar esa deuda a través de un nuevo endeudamiento. Este hecho generó polémica porque había unos sectores que eran favorables a que se cancelara la deuda existente, estamos hablando de deuda pública, a través de la adquisición de créditos o nuevos préstamos por la necesidad de honrar los compromisos adquiridos y poder pagar a tiempo. Otros sectores de la sociedad de la región o de la localidad rechazaban que se adquirieran nuevos préstamos para pagar deuda porque planteaban que no se estaba pagando en realidad la deuda, sino que se estaban acumulando más deuda, que endeudarse para pagar una deuda era equivalente a quedar en una situación peor que como estaban antes de pagar la deuda original. Entonces, bueno, aquí hubo todo un debate que se registró en las redes sociales, como ya les dije, principalmente Twitter, y es lo que el artículo pretende analizar. Ahora bien, la hipótesis de los autores de la investigación es que sí es posible que en una red social como Twitter existiera una deliberación razonable. Esa es la hipótesis de trabajo. Como ya les dije, la metodología fue un análisis de contenido en la cual se analizaron los hilos conversacionales que se formaban en esta red social sobre el tema en cuestión. Bueno, se preguntan, ¿se registra individualismo deliberativo en el debate? Por individualismo deliberativo entendemos la presencia de argumentaciones de distintos tipos de actores que no cayeran en el insulto o en la emocionalidad desbordada, sino que se mantuvieran dentro de un esquema que podemos entender como de debate racional y además respetuoso. Los hallazgos del estudio fueron bien interesantes. Se estableció que las comunicaciones eran medianamente deliberativas. ¿A qué se refiere esto? Que efectivamente había argumentaciones o comunicaciones basadas en el debate racional, en el balance de los beneficios y los perjuicios de ciertas situaciones sobre el endeudamiento, pero también se encontraron respuestas eminentemente emocionales o determinadas por el sentido de pertenencia del emisor de las comunicaciones. Por ejemplo, si eran de partidos que adversaban al personaje al que nos referimos en este video, pues entonces eran críticos. Por el contrario, si eran simpatizantes, entonces demostraban una solidaridad casi automática con ellos. Entonces, bueno, básicamente se encontraban todo tipo de comunicaciones en el espectro desde lo más racional hasta lo más emocional. Y por eso es que terminan concluyendo que las comunicaciones en esta comunidad digital eran medianamente deliberativas. No puede afirmarse entonces que Twitter sea un espacio de individualismo deliberativo, pero es bien interesante porque a pesar de que encontraron que las personas solían seguir a quienes coincidían con su forma de pensar, también se estableció que Twitter es un lugar legítimo del espacio público y tiene potencial democrático. ¿Por qué? Porque necesariamente los temas que son de interés en la sociedad terminan llegando a Twitter siendo discutidos dentro de esta red social que, como ustedes saben, se trata básicamente de una comunidad de microblogueros. Y las comunicaciones que se emiten a través de la plataforma tienen carácter de comunicaciones desde el blog particular de quien posea su cuenta. ¿Ok? Entonces, no fue diseñado originalmente para ser un espacio público de debate, pero tiene potencial democrático. ¿Por qué? Porque todos pueden entrar a debatir los temas políticos que siempre terminan llegando a esta red. Además, todos pueden acceder a ella porque es gratuita, se ha masificado su uso y también las plataformas tecnológicas desde las cuales puede ser usado, ya sea un teléfono o una computadora y básicamente cualquier persona que lo desee puede entrar y registrarse en esta comunidad. Por eso es que tiene potencial democrático, porque da acceso a todo el que lo desee prácticamente. Esto en primer lugar. Esta oportunidad no necesariamente se registra, bueno, primero en la realidad social cotidiana y además en los medios de comunicación tradicionales. Twitter permite que una persona anónima, un ciudadano común, lo que nosotros entendemos como una persona de a pie, pueda fácilmente comunicarse con el más encumbrado de los políticos de su nación o inclusive de otras naciones. Como ejemplo, les voy a decir que si fuera su deseo, ustedes pueden escribirle un pequeño mensaje al Papa Francisco, a Donald Trump, entre otros tantos personajes poderosos e influyentes a nivel mundial. Bueno, yo cierro invitándolos a revisar el artículo, a leerlo y a consultarme si tienen alguna duda. A la orden por aquí y espero haber sido de utilidad. Me despido. Muchísimas gracias.